A ver, uno de los temas de los cuales naturalmente surge preocupación del fin de semana proviene de declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Franco, de los que dice que va a haber cortes programados en enero debido a la falta de inversión en el sistema eléctrico y al mismo tiempo al calor proyectado para esos meses. Nico Gadano, Nicolás Gadano, es uno de los economistas que se han especializado durante largos años en energía además de ser un macroeconomista muy destacado, ha sido funcionario de varios gobiernos el último de gobierno de Mauricio Macri y es jefe, economista, jefe de la consultora Empiria. Está en línea con nosotros, ¿qué haces Nicolás? Ernesto tenemos, te saluda, ¿cómo andás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, cuando lo escuchaste a Guillermo Franco, ¿qué pensaste? ¿Qué información tenés? ¿Qué análisis haces? Mirá, lo primero es que me sorprendió, la verdad que me sorprendió porque me parece que mencionar cortes programados de energía para el verano es una cosa muy fuerte, muy alarmista entonces que lo digan así, sin un plan, sin explicar más adecuadamente qué es lo que están viendo faltando tantos meses y en un sistema que sabemos que está al límite pero que tampoco me parece que esté como para tomar medidas estructurales, es decir, ya no es solamente de que pueda haber un episodio de un par de días con mucho calor, sino algo, si uno toma lo que dijo como muy estructural lo que están viendo para el verano. Entonces, me llamó la atención, también tengo que decir que este no es el primer verano de este gobierno, el gobierno ya tuvo un verano, es decir, ya tuvo un año, ya aumentaron los precios de la energía, las tarifas de transporte y distribución, entonces ya seguir echando de la culpa a la herencia, etc., empieza a ser más delicado, la gente está pagando precios de la energía desde hace meses bastante más altos. Y un tercer punto más específico que también abona esta sorpresa es que el gobierno anterior había tomado algunas medidas para atender el problema de la disponibilidad eléctrica, en particular en la zona de Lamba, y había armado una licitación que por supuesto uno puede estar más o menos de acuerdo en el instrumento elegido, pero es como el gasoducto que todo el mundo conoce de Narsa, ¿no?, para traer gas de vaca muerta. A mí por ahí me hubiera gustado organizar ese proyecto de otro modo, pero sin duda lo que había que hacer era terminarlo, y así se hizo. Bueno, en el plano de la generación eléctrica había una licitación y el gobierno primero la suspendió del actual gobierno y después la canceló, que era una licitación en la que había obras de ampliación de la generación térmica para justamente bajar este riesgo de que la generación no dé abasto en un pico de verano. Entonces, son varias circunstancias que hacen que el anuncio me sorprenda y me preocupe, y me parezca que el gobierno llega de una manera muy improvisada a ese supuesto pico de verano que estarían estimando, ¿no? Nico, a ver, voy a decir una brutalidad, porque uno está en tantos temas que por ahí lo que digo es una brutalidad, pero cuando yo lo escuché me hizo acordar a toda la discusión que hubo en los primeros meses del gobierno respecto de la deuda de Camesa. Es decir, que había una deuda que Camesa, o con Camesa, creo que es de Camesa, decidía dejar de pagar al principio para que den bien los números de déficit fiscal. Yo lo veía desde el lado macroeconómico, que siempre decían, hay equilibrio fiscal, pero está la deuda que el gobierno está prorrateando, y yo pensaba, bueno, pero si están posponiendo una deuda seguramente haya menos inversión, esto de algún lugar tiene que pegar. ¿Es ridículo lo que digo o algo tiene que ver? Mira, no, algo tiene que ver en que el modo en el que el gobierno manejó esa cuestión de lo que Camesa le debía a los generadores, que fue un modo muy arbitrario y muy perjudicial y muy poco previsible, porque la verdad que se alteraron contratos de generación eléctrica con Camesa que nunca había sucedido, ni en el gobierno de Kirchnerita, ni en el de Macri, ni en el de Alberto. Entonces, de cara a esta situación que ahora aparece como crítica repentinamente, nos dice el gobierno, y no es bueno que Camesa, que es un actor central, es el que organiza el despacho eléctrico desde el punto de vista técnico y económico, haya violentado un contrato, porque ahora sin duda vas a tener que volver a convocar a esos generadores para tratar de mitigar este problema que aparece, o que por lo menos el gobierno dice que puede aparecer en el verano. O sea, en principio vos... Es un elemento más en esta secuencia de cosas como poco organizadas, poco planificadas, ¿no? O sea, en principio vos no tenés información sobre de qué gravedad es el fenómeno, la gravedad se deduce únicamente de las declaraciones de Guillermo Francos. No, hubo un informe de Camesa prospectivo en relación a la idea de que del lado de la demanda y del lado de la oferta puede haber una situación más complicada, del lado de la oferta porque, por ejemplo, una planta, atucha, una nuclear, tiene que entrar en parada, pero tampoco es que es tan significativa la incidencia de atucha en la oferta total de energía. Probablemente haya menos lo que se llama hidraulicidad, o sea, menos disponibilidad de las represas hidroeléctricas, y eso no solamente afecta a la oferta argentina, sino también a la posibilidad de traer energía eléctrica de Brasil, que se ha usado esa importación varias veces, incluso ahora en los meses de invierno, para atender, digamos, para complementar a la oferta local, ¿no? Es decir, que hay elementos prospectivos, porque son todos vinculados, muchos de ellos, a cuestiones climáticas, que indican que podría ser un verano más ajustado. Pero bueno, también hay muchos instrumentos que el gobierno tiene de gestión de la demanda, de mejorar la oferta, de atender cuestiones que tendría que haber hecho desde el principio de año, ¿no? Así que, bueno, veremos a qué apunta esta declaración y qué hace el gobierno de acá al verano, que faltan varios meses todavía, para evitar la herramienta o minimizar esto de los cortes programados, que, no sé, a mí me hace acordar al fin del gobierno de Alfonsín, ¿no? Totalmente, totalmente. Nico, te mando un abrazo y gracias por la deferencia de habernos atendido, ¿eh? Gracias a ustedes. Era Nicolás Gadano, es un economista muy destacado, formó parte de los equipos de Mauricio Macri en el periodo 2015-2019, y ahora es economista jefe de la consultora Empiria, planteando lo que va a pasar, si es que hay corte de luz, el debate sobre si el gobierno fue suficientemente previsor o no hizo lo que había que hacer. En la opinión de Nicolás Gadano, ustedes escucharon algunos reparos respecto de qué es lo que pasó este año como preparación para...